... Uno de los mayores ejércitos del mundo amenaza con la guerra. Las tropas están en posición de combate, el arsenal repleto de armas. Corea del Norte amenaza, desafía y provoca con una agresividad nunca vista. El dictador Kim Jong-un podría asumir en el caos una región entera. Es una caminata sobre el filo de una navaja. Ignoramos si realmente es capaz de considerar la situación con realismo, si sabe realmente dónde se halla la línea roja. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar? ¿Y cuál es su objetivo? Kim Jong-un en la pose de hombre fuerte. El pueblo ha de ver en él un líder digno. El dictador trabaja en su imagen, pues en realidad es demasiado joven e inexperto. No tuvo suficiente tiempo para madurar en el rol de mandatario. En la patria se le rinde culto por decreto, pero los norcoreanos conocen al tercer Kim desde hace poco más de tres años, cuando de repente irrumpió en la pantalla como príncipe heredero de la dinastía Kim. Sobre él existe escasa información fidedigna. Tiene unos 30 años, se cree que fue a la escuela en Suiza, le encanta el básquetbol y no cabe duda las grandes puestas en escena. Nada más tomar el poder, impulsa el programa nuclear y de misiles del país. En su punto de mira están sobre todo Corea del Sur, Japón e incluso Estados Unidos. Con gestos de amenaza, transmite un mensaje claro, tanto hacia el interior como hacia el exterior. No hay que olvidar que le preocupa de veras la forma en que se comporta el extranjero con su país. Ha observado que en Irak, Afganistán, Libia, se han llevado a cabo intervenciones extranjeras o al menos se han discutido. Y por supuesto, no quiere que en Corea del Norte ocurra lo mismo. Por eso intenta dar la impresión de ser peligroso para impedir una intervención extranjera. Miedo y desconfianza también aquí. En la periferia de la capital surcoreana se extienden las alambradas y las torres de vigilancia a lo largo de la última cortina de hierro del mundo. Viajamos a Panmunjom. En ningún otro lugar se encuentran tan cerca el uno del otro los dos estados hermanos. Soldados surcoreanos con gafas de sol, frente a norcoreanos equipados con prismáticos y cámaras de vídeo. Las barracas de Panmunjom. Aquí se puso fin hace 60 años a la guerra de Corea. Pero solo con una tregua, oficialmente sigue habiendo hostilidades. El histórico lugar se puede visitar durante varias horas al día. La frontera atraviesa literalmente esta habitación. La puerta del fondo da directamente a Corea del Norte. Un oficial de prensa de las fuerzas estadounidenses protectoras de Corea del Sur explica lo absurdo de la situación. Yo estoy ahora mismo en el norte, todos ustedes en el sur. La tierra de nadie entre el norte y el sur. La llamada zona desmilitarizada. Una franja de 4 kilómetros de ancho y 250 de largo. La frontera entre las dos Coreas se considera la más peligrosa del mundo. Aquí están, frente a frente, casi dos millones de soldados. En Seúl nos encontramos con Joy Yo-hual. Conoce el ejército norcoreano como ningún otro. Sirvió como coronel en las Fuerzas Armadas de Corea del Norte. Es el militar de mayor rango que consiguió huir al sur en todos los años de división. A principios de los 90 estaba destacado en la Embajada de Corea del Norte en Praga. Por aquel entonces Pyongyang quiso hacer una limpieza entre los altos mandos y muchos oficiales fueron detenidos y ejecutados arbitrariamente. Temí por mi vida y por eso huí. Imágenes del desfile militar de 2012. Estas son unidades ejemplares. Muchas otras no tienen siquiera suficiente habituallamiento, dice Choi. Además, los soldados norcoreanos están mal entrenados y mal armados. Es como un lavado de cerebro. En Corea del Norte todos están orgullosos de su ejército. Pero estos desfiles no tienen nada que ver con la realidad. No son más que funciones teatrales. El ejército de Corea del Norte no puede sostener una guerra moderna, ni mucho menos ganarla. Pero incluso una guerra corta tendría consecuencias catastróficas para la metrópoli surcoreana de millones de habitantes. La población está acostumbrada a las amenazas del norte, aunque la mayoría sabe muy poco sobre la vida del país hermano. Nunca fueron posibles las conversaciones telefónicas privadas entre ambas partes, tampoco el contacto por correo. Y la visita a parientes está muy controlada. Lim Yong-sung quiere acercar a los surcoreanos al inquietante vecino. También él huyó de Corea del Norte. Lim retransmite imágenes del aislado norte. Las comenta y las ordena en su propio estudio de televisión. La población del sur no tiene ni tiempo ni ganas de estar pensando continuamente en Corea del Norte. Quiero ayudarlos, pues solo si conocemos la forma de comportarse de los otros, podremos evitar una guerra. La televisión norcoreana muestra el carácter del régimen. Kim Jong-un se divierte en la feria. Un pasatiempo que muy pocos se pueden permitir en una Corea del Norte sumida en la pobreza. El ejército armado hasta los dientes, bailando y contento en la calle sin portar armas. En medio del show los cocineros hacen malabarismos con verduras, en un país donde mucha gente pasa hambre. La televisión quiere presentar a un país avanzado y moderno, y por encima de todo se sitúa al joven Kim Jong-un. Quizá hace un año la población se mostraba una escéptica, pero ahora solo se ve a gente exaltada y feliz cuando Kim Jong-un aparece en escena. Una banda femenina, al fondo despega un misil de largo alcance. La representación enardece a los presentes, sobre todo al mandatario norcoreano Kim Jong-un. Los misiles lo enorgullecen, son uno de sus pocos ases en el póker mundial del poder. Imágenes propagandísticas, pues la realidad en el imperio de los Kim es deprimente. Pyongyang, la capital. Visibles desde lejos los símbolos de poder del régimen. Por lo demás, poco esplendor y muchas ruinas. El enaltecimiento de la guerra es parte de la vida cotidiana de la dictadura de Kim. Incluso los niños disparan hacia el sur de forma simbólica. En las calles la población se comporta según la voluntad del régimen. Lo mismo bailan que festejan o desfilan. También el luto es una orden, como en la muerte del segundo de la dinastía Kim en 2011. Obsesión por la escenificación y el culto al líder. El que no llora de veras es considerado sospechoso. El miedo al régimen es omnipresente. Se afirma que 200.000 norcoreanos permanecen confinados en campos de trabajo. Entre ellos hay incluso niños. El régimen arresta al que se atreve a dudar del sistema. La locura empezó con él, el primer Kim, el hombre de Stalin en Corea. Kim Il-sung intentó unificar por la fuerza la Corea dividida tras la Segunda Guerra Mundial. En 1950 lanza un ataque contra el sur. Tropas aliadas bajo el mando de Estados Unidos defienden Corea del Sur. China se pone del lado del norte. Tras tres años de guerra, se declara el alto el fuego. Cuatro millones de personas perdieron la vida. Esa guerra cimentó, hasta hoy, la división de Corea. Kim Il-sung consolidó después su poder y estableció un culto a la personalidad de tintes religiosos. Incluso tras su muerte, continúa siendo el presidente eterno. Su hijo, el segundo Kim. Tras la muerte del padre en 1994, Kim Jong-il se convierte en el nuevo líder. Durante más de 20 años fue preparado para la sucesión en el cargo. Los Kim se convierten en la única dinastía comunista del planeta. El país se sume en la ruina y la pobreza. Mientras Asia experimenta un auge económico, cientos de miles de norcoreanos pasan hambre. No hay dinero para alimentos. Pero sí para instalaciones nucleares. Kim Jong-il quiere la bomba atómica norcoreana. Según sus cálculos, eso lo hará invencible y el resto del mundo tendrá que tomarlo en serio. La bomba atómica es el superjoker. Corea del Norte sabe que a pesar de tener muchos soldados armados, su ejército no es competitivo. En principio lo que se quiere es asegurarse siguiendo el principio de la intimidación. Estar seguro de que el contrincante sabe que a pesar de que al final saldría victorioso, cualquier ataque tendría dolorosas consecuencias. Con ello se cumple el principio de la intimidación. Y eso se hace con una bomba atómica y no con un fusil Kalashnikov. No se sabe si Corea del Norte ha logrado dotar sus misiles balísticos con cabezas nucleares. Pero el tercer Kim está trabajando en ello. Tras la muerte del padre, es él quien hereda el programa armamentístico y el poder. Desde finales de 2011, es el nuevo dictador. Japón, enemigo acérrimo de Corea del Norte. Japón fue en Corea una potencia colonial sin escrúpulos. Los japoneses no abandonaron el país hasta la capitulación en la Segunda Guerra Mundial. Tras ello, Corea fue dividida. La actual relación entre Japón y Corea del Norte está influida por estos padres y madres. Su destino conmueve desde hace años a todo el país. Sus familiares, entre ellos incluso niños, fueron secuestrados por Corea del Norte para abastecer al régimen de información sobre el idioma y las costumbres de vida. Ella es una de las víctimas de estos secuestros. Megumi Yokota desapareció en 1977, sin dejar rastro, a los 13 años. Hasta mucho después, no se dio a conocer que Megumi había caído en las garras de los brutales cazadores de personas de Kim. En Japón, todos conocen su historia a través de películas y documentales que reconstruyen su vida. Los filmes se muestran una y otra vez en las escuelas o en actos públicos, y permanecen en la memoria de los japoneses. Todos en Japón saben lo que pasó entonces. Se organizó una acción de búsqueda a gran escala. Pero en ese momento, nadie pensó en un secuestro. Por televisión, los padres dirigen sus dramáticos ruegos a la opinión pública. Hoy, 36 años más tarde, la familia Yokota sigue sin conocer el paradero de su hija Megumi. Su lucha desesperada, en busca de la verdad, sigue conmoviendo al país. No tendría paz de espíritu si me quedara en casa y me resignara. Ese sería el camino fácil. Pero mientras sigamos vivos y sanos, haremos todo lo posible por Megumi. Es nuestro único objetivo. Durante años, no se supo nada del paradero de su hija. La incertidumbre atormentaba a los padres de Megumi. Pero un día, ocurrió algo inesperado. Apareció una foto de su hija, ya adulta, en Corea del Norte. Creemos que Megumi enseñaba japonés a los oficiales de la academia militar. Hay gente que asegura que sería peligroso para Corea del Norte que ella volviera a Japón. Pues podría descubrir y delatar a espías norcoreanos. Corea del Norte reconoció el secuestro e informó a los padres de que su hija se había casado con un surcoreano, también secuestrado por ellos. Solo llegaban fotos y declaraciones, pero ninguna señal real de vida. En su lugar, nuevas e impactantes noticias de Corea del Norte, según las cuales Megumi se había suicidado hacía años. Como prueba, les enviaron una urna con cenizas. Los funcionarios japoneses analizaron las cenizas y concluyeron que no eran de Megumi. Por eso, sus padres aún creen que su hija sigue viva y en Corea del Norte. Megumi Yokota, una víctima del despiadado régimen de Kim. A sus padres solo les quedan fotos y una canción de la época en que Megumi iba a la escuela. ¿Qué dice? Y los desterrados de su feliz tierra siguen admirándola en sueños. Megumi es solo una de tantas víctimas. El régimen de Kim secuestró cientos de personas, sobre todo en Japón y Corea del Sur. Corea del Norte tiene ahora un rostro más amable. Incluso el joven líder aparece en compañía de una bella mujer. A Kim Jong-un le gusta hablar en público, a diferencia de su padre. Por lo demás, todo sigue como antes. Ni una palabra sobre reformas políticas. Pero asegura que quiere mejorar las condiciones de vida en el país. Al menos en la triste capital, la escasa oferta de actividades de ocio se hace un poco más diversa. A Kim le encanta hacer de soberano generoso. El pueblo no tiene libertades, pero sí una nueva piscina pública. El júbilo, como siempre, por orden y mando. Pero un mayor bienestar también le serviría a él de ayuda. El dictador necesita éxitos. Claro que es un cálculo. Tiene que intentar justificar su razón de ser. Y lo está haciendo por la vía del desarrollo económico. Por supuesto que no va a aplicar reformas a cualquier precio. Quiere conservar su poder y el poder de la élite. No quiere arruinar la herencia de su abuelo. Pero a pesar de todo, sí quiere mejorar las condiciones de vida del pueblo. Pero ¿cómo lo hará sin reformas y sin tener buenas relaciones con otros países? Solo Kim lo sabe. La presión es cada vez mayor. Aumenta sin cesar el número de películas que entra al país de contrabando y en las que se muestran las miserables condiciones de vida de los norcoreanos y lo bien que les va a los surcoreanos y a los chinos. Un puente sin terminar en medio del río. Es la frontera entre Corea del Norte y China. El río Yalu separa a ambos países. Separa el auge económico y el crecimiento del estancamiento y la pobreza. Una aldea del lado norcoreano. Medios primitivos en la agricultura. El río como lavabo. Brigadas de trabajo uniformadas a lo largo de la orilla. No hay autos. Solo peatones y ciclistas. Es un viaje en el tiempo. Desde el barco tan solo podemos suponer lo dura que debe ser la vida de la población norcoreana. Las fábricas abandonadas se desmoronan junto al río. El timonel chino conoce bien la zona. Estas fábricas tuvieron su auge en los años 60 y 70. Ahora ya casi dejaron de producir. A veces se fabrica algo cuando consiguen suficiente materia prima. De lo contrario no se hace nada. Corea del Norte atraviesa grandes dificultades. En los últimos 40 años no cambió prácticamente nada, añade. Corea del Norte está así desde que tiene memoria. Una patrullera del ejército norcoreano y un guardia vigila nuestro barco. Una barca china se aproxima a Corea del Norte. Tráfico fronterizo entre aliados. 50 kilómetros río abajo se encuentra la ciudad china de Dandong, una ciudad comercial. De Corea del Norte llega sobre todo materia prima. Los camiones chinos vienen de vuelta cargados de alimentos, material de construcción y bienes de consumo. Todos cruzan el Puente de la Amistad. En la frontera todo funciona a base de sobornos, cuenta este conductor chino que prefiere permanecer en el anonimato. Si la gente quiere algo del otro lado, lo indica con las manos y los pies, o con imágenes. Muchos saben dibujar muy bien, así que dibujan lo que quieren, manzanas, plátanos o peces exóticos. Fruta, electrodomésticos o colectores solares para generar electricidad son los productos que los comerciantes norcoreanos compran en las calles de Dandong. Pero cada vez son menos los que cruzan la frontera hacia China. La actual crisis está afectando al comercio. Lo que más se redujo fue la venta de maquinaria a Corea del Norte. En cambio, se mantiene como siempre la venta de abono, harina y productos del día a día. China pronostica un futuro prometedor en el comercio con Corea del Norte. Los chinos están construyendo un nuevo puente de grandes dimensiones y un nuevo barrio. Varios kilómetros, río abajo, es una simple valla la que separa a ambos países. China tiene la intención de crear en este lugar una zona económica especial en suelo norcoreano, aunque hasta el momento solo encontramos indicaciones que prohíben lanzar objetos o alimentos a Corea del Norte. En Sinui-ju, ciudad norcoreana ubicada frente a Dandong, se ven autos y camiones sobre carreteras en mal estado y casas deterioradas. No parecen estar mucho mejor que en las zonas rurales. Los habitantes recogen agua del río. Tristeza cotidiana. En el lado chino, algunos monumentos conmemorativos evocan el glorioso pasado común, como la lucha contra los Estados Unidos en la guerra de Corea. Pero hace tiempo que China y Corea del Norte se distanciaron. Me pregunto por qué Corea del Norte habla tanto de la guerra. ¿Por qué no intenta mejorar las condiciones de vida de la gente en vez de anunciar una guerra? Yo no tengo miedo. Tampoco creo que vaya a haber una guerra. Vivimos en una época de paz y esa es la única solución. Hace 30 años, China y Corea del Norte estaban al mismo nivel económico. Ahora las separan mucho más que un río. China dio el salto al capitalismo, mientras que Corea del Norte mantiene una economía de escasez. A este lado un mundo brillante, al otro un mundo de oscuridad. Pero China está sometida a presión. La gran potencia está desconcertada ante el líder norcoreano, que cada vez le resta más influencia. Antes Pekín sentenciaba, ahora aconseja. Creemos que todas las partes están interesadas en la paz, la estabilidad y la desnuclearización de la península coreana. Y todas las partes comparten esta responsabilidad. En estos momentos la situación de la península es muy compleja. Esperamos que todas las partes mantengan la calma y que la situación se resuelva lo antes posible. Sin la economía china, Corea del Norte se derrumbaría. Pero precisamente esto es lo que teme China. La caída de Kim supondría la huida en masa, el caos y el vacío de poder en el país vecino. Pero estos temas no le interesan a Kim Jong-un, que busca la atención en otros lugares. Si alguna vez hizo negocios en el este asiático, se habrá percatado de que allá todo el mundo quiera hablar con el jefe si quiere llegar a algo. Los norcoreanos analizaron el mundo y llegaron a la conclusión de que el jefe es Estados Unidos. Y si se sientan a hacer negocios con ellos, el resto del mundo lo seguirá antes o después. Él quiere forzar lo que su padre no consiguió. Japón, Corea del Sur o China le interesan mucho menos a Kim Jong-un que a este hombre. Pero el jefe de Washington no se quiere dejar chantajear por el joven déspota del lejano Pyongyang. En Estados Unidos, las conversaciones con Corea del Norte se entienden como una concesión sujeta a una serie de condiciones. Corea del Norte exige que las conversaciones con Estados Unidos sean el inicio de una solución al problema, pero tienen opiniones totalmente contrarias. No creo que haya avances. La crisis en Corea. Un paso en falso podría provocar una reacción en cadena, incluso una guerra. Una guerra que él no persigue y que tampoco tendría posibilidades de ganar. Con la estrategia de Kim contra el resto del mundo, no cosechó grandes éxitos en política exterior, ni para él, ni para su país. Pero si Kim realmente tiene la capacidad para atacar a otros países con bombas nucleares, entonces se convertiría en una amenaza para todo el mundo. Aunque de momento no la tiene, o eso se cree. Solo hay algo seguro. A pesar de todas las declaraciones sobre la mejora del bienestar de los norcoreanos, la población sigue padeciendo la miseria también bajo el régimen del tercer Kim. ¡Suscríbete al canal!